Fijaos hasta dónde puede llegar Google en el mundo de la investigación. Ahora mismo lo que quiere la compañía estadounidense es avanzar en su plano de inteligencia artificial. Como lo oís, no tiene límites. Ojito porque Google ha estado involucrándose en proyectos de inteligencia artificial y en esta ocasión han creado un cerebro artificial que juega a videojuegos y que puede llegar a ganar a un ser humano. Es una interesante noticia que aparecía en ComputerHoy.com. El pasado año la compañía demostró sus ganas de avanzar en el campo de la inteligencia artificial con la adquisición de dos empresas dedicadas a este segmento. Pero una de las compras más interesantes de la firma fue una tercera empresa llamada DeepMind Technologies capaz de crear algoritmos que permiten que máquinas se desenvuelvan como humanos. La compañía DeepMind fue absorbida por el gigante en enero de 2014. Ahora mismo estos científicos han diseñado una red neuronal artificial capaz de aprender a dominar diversos videojuegos sin haber sido previamente programada para ello. Al parecer han combinado técnicas de aprendizaje informático ya conocidas con mecanismos inspirados en la biología, esta vez para lograr que su cerebro artificial aprenda a jugar a 49 videojuegos clásicos de la consola Atari 2600. Atentos porque el cerebro artificial que ha creado Google va a ser capaz de ganarnos a los videojuegos. La base del desafío de esta inteligencia artificial de Google es que en realidad no sabe cómo jugar y tiene que aprender con un algoritmo llamado DeepQ Network, un algoritmo que se basa en el llamado aprendizaje automático, un sistema muy parecido al que utiliza el cerebro humano que va aprendiendo según se enfrenta a diferentes dificultades.